Uno de los pilares fundamentales del Ministerio de Cultura es el tema de la lectura y de las bibliotecas públicas, del fortalecimiento de las bibliotecas públicas. Como todos sabemos, Colombia es uno de los países más inequitativos del continente. Ahora que estamos golpeando de frente a la pobreza, hemos mejorado en algo esa inequidad. Sin embargo, los índices aún no son buenos. Y la mejor manera de enfrentar esa inequidad es a través de la educación y de la cultura, es decir, a través del conocimiento. Es eso lo único que verdaderamente importa. No es la cantidad de dinero que tengamos, ni los recursos, ni los bienes materiales. Es el conocimiento lo que nos hace verdaderamente felices. Por eso, para nosotros, el plan de bibliotecas públicas del país y el plan de lectura es prioritario y fundamental. Nosotros hemos aumentado cuatro veces las inversiones en libros y en bibliotecas en este gobierno. Este año estamos entregando 76 bibliotecas públicas y en Pradera fue una de nuestras prioridades. Como dice el señor alcalde, al ser un municipio categoría 6, tiene grandes posibilidades de acceder a recursos del gobierno nacional de manera prioritaria y de que sean atendidos de manera prioritaria los niños y los jóvenes con los programas del Ministerio de Cultura. Yo les quiero dar algunos índices. En otros países parecidos a nosotros, el índice de lectura al año son tres libros por habitante. Estoy hablando de países como México o de países como Argentina. En los países europeos, ese índice crece significativamente. España lee 11 libros al año por habitante. Finlandia lee 100 libros al año. Esas ya son palabras mayores. Nosotros en Colombia no alcanzamos ni siquiera a dos. Hoy en día leemos 1.6 libros año por habitante. Eso nos pone en serios problemas frente a nuestro desarrollo. Una persona que lee, una persona que adquiere el hábito de la lectura. Es una persona que se desempeña muchísimo mejor en su vida en sociedad. Es una persona que dirime los conflictos de manera pacífica. Es una persona que argumenta. Es una persona que elige bien a sus gobernantes. Pero sobre todo es una persona que es muy feliz. El maravilloso mundo de los libros les abre una cantidad de posibilidades inimaginables de soñar, de conocer, de ver el mundo desde otra perspectiva. Por eso le apostamos tanto a este programa. Nosotros sabemos que los verdaderos lectores se forman entre los 0 y los 7 años. Es muy importante que los padres de familia, que los adultos a cargo, le cuenten historias y les lean libros a sus hijos desde que están pequeñitos, desde que son bebés. Es muy importante que los niños tengan acceso a los libros. Por eso hemos fortalecido las colecciones de primera infancia. Nunca antes en el país a las bibliotecas públicas había llegado una colección de 240 títulos para niños entre los 0 y los 7 años de manera perfectamente seleccionada. Así mismo, es un proyecto, leer es mi cuento, que compartimos con el Ministerio de las Telecomunicaciones, con el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. Nuestra responsabilidad son las bibliotecas públicas y la casa. A nosotros nos interesa llegar con libros a la casa. Por eso editamos libros que se distribuyen con el periódico que hubo en todo el país. Y adicionalmente, a las 100.000 casas, de las cuales Pradera ya se vio beneficiado, le entregamos una biblioteca de nueve títulos, que están en cada una de esas casas. Y es una biblioteca que se escribió especialmente para los habitantes de esas casas en todo el país. Entonces, son unos libros que llevan cuentos para niños, cuentos para jóvenes, literatura colombiana y adicionalmente, una serie de libros que les permitirá vivir mejor en sociedad. Cosas prácticas, como sacar una cuenta bancaria, cómo crecer su casa, qué hacer frente a la salud, qué síntomas deben acudir al médico, cuáles se pueden tratar con remedios caseros, qué hacer para ampliar la casa, y una serie de consejos prácticos. Adicionalmente, un libro de recetas, un libro de recetas para que cocinemos rico con lo que tenemos en la alacena. No hay que tener los grandes mercados para que la comida sea rica. Esos libros están en las 92 casas que entregó el presidente Santos aquí en Pradera. Es muy importante que esas familias se apropien de la biblioteca pública, que la usen, que la visiten, que traigan a sus niños a la biblioteca pública, y que aprendan a manejar esa colección de nueve libros que esperamos nosotros que ustedes poco a poco vayan creciendo. De manera que leer es fundamental, es fundamental para todo en la vida. Esa es la apuesta del Gobierno Nacional, esa es la mejor manera de cerrar las brechas, y por eso le hemos, insisto, incrementado cuatro veces el presupuesto de lectura al Ministerio de Cultura. La ministra de Educación viene trabajando muy fuertemente, fortaleciendo las bibliotecas escolares y la lectura en el aula. Nuestros índices de comprensión de lectura son muy deficientes. Cuando se lee, no se entiende lo que se lee. Eso tal vez es aún más grave. De manera que esas son las apuestas de ella. Y el Ministerio de las Comunicaciones, su apuesta es ampliar la cobertura, que todos los colombianos puedan acceder a Inquernit. A nosotros, desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Educación, nos interesa que la gente lea. No necesariamente en una o en otra plataforma. Pueden leer un libro, o pueden leer a partir del computador, o a partir de una tableta. Son las que se están entregando también a lo largo y ancho del país. Estos esfuerzos que hacemos con el apoyo de la Alcaldía, sin el Alcalde que nos hubiese entregado el terreno, sin el Alcalde que hubiese estado comprometido con el proyecto, que hubiese mostrado interés, la Biblioteca Pública para el municipio de Pradera no hubiera sido posible. Ahora les corresponde a ustedes, a los jóvenes, a los chicos, a los docentes, a los padres de familia, llenar de contenido esa biblioteca. Es muy importante que se articulen con la red de bibliotecas departamentales. Aquí está la directora de la Biblioteca Departamental. Las bibliotecas deben trabajar en red, deben compartir la formación de los bibliotecarios, deben compartir sus programas y proyectos de lectura. Es esta la única posibilidad, la cultura y la educación, de transformar nuestras propias realidades. Adicionalmente, a quienes me han hecho peticiones, le contesto al alcalde, radique su proyecto de la Casa de Cultura del Ministerio. Yo me comprometo a estudiarlo. Este año nosotros ya tenemos todos los recursos asignados. El gobierno este año se va a dedicar básicamente a entregar y a terminar de construir lo que iniciamos. Sin embargo, yo me comprometo a estudiarlo. No le puedo prometer recursos, pero sí que me comprometo a estudiarlo. ¡Bravo!